¿Qué tal a todos? Ya os vas aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quiero hablar juego corto, quiero hablar del movimiento que más veo que estropea el juego corto de los alumnos y las soluciones como para evitarlo, para mejorarlo enseguida. Entonces, hay muchas piezas que se desajustan en el juego corto, hay toda una serie de elementos de la colocación que pueden llegar a tener influencia sobre el movimiento, pero este movimiento es el que más veo en el arranque, que acaba estropeando el juego corto del amateur en general. Y como el juego corto, la subida es tan corta, es casi más importante el arranque en el juego corto que en el golpe entero, porque si tenemos delante un golpe de 15-20 metros, claro, solo hace falta que hagamos una subida, igual hasta tener la cabeza y el palo a la altura de la cintura, entonces tenemos relativamente poco tiempo para rectificar, para compensar en la bajada. Y además, como las velocidades son más bajas, es difícil que la bola haga una curva, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que el arranque no acabe estropeando el resto del movimiento. Entonces, ¿cuál es este movimiento? Entonces, es, igual que comenté en el vídeo el otro día con mi hijo Liam, que es un exceso de flexión, un exceso de arqueo de la muñeca izquierda en el arranque, ¿vale? La muñeca izquierda rápidamente empieza a arquearse. Eso hace tres cosas. Hace que la cabeza del palo se acabe metiendo excesivamente atrás, ¿vale? El palo acaba perdiendo relación con el objetivo, ¿vale? El palo, a consecuencia de la flexión de la muñeca izquierda, acaba queriendo ir más a la derecha del objetivo, ¿vale? Eso provoca toda una serie de posibles consecuencias en la bajada, como tocar atrás, filazos, bolas simplemente a la derecha, un exceso de rotación de los antibrazos para intentar corregir, ¿vale? La otra cosa que también tiende a hacer es cerrar la cara del palo. Te resta grados, te resta grados. Entonces, si estás queriendo hacer un golpe con cierta altura, pues cuesta más con la cara más cerrada. La tercera cosa que hace también es, típicamente, hace que la cabeza del palo se mantenga excesivamente baja. También, como he comentado en otros vídeos la semana pasada, que eso hace más fácil que el juego acabe tocando atrás y para evitar eso, pues acaba encogiendo un poco los brazos, cambiando el radio, ahí tienes tu filazo. Entonces, lo que tenemos que intentar evitar es un arqueo de la muñeca izquierda en el primer tramo swing, en el arranque del juego corto, ¿vale? ¿Cuál es más bien la sensación? Es más bien una sensación de retener, retener el ángulo inicial entre el dorso de la mano y el antebrazo, ¿vale? Ves cuando te colocas, te colocas ahí algo de ángulo entre el dorso y el antebrazo y estamos intentando mantener, retener, retener ese ángulo para que la cabeza del palo se mantenga más delante tuyo con la punta del palo apuntando más hacia el cielo. Si te acuerdas de los vídeos que he hecho últimamente, pues hablábamos del canto delantero como la carga de reloj, lo quiero más hacia las 12, la punta, no... si arqueo la muñeca, pues se va más hacia las 11, 10 y media, 11, no, lo quiero más hacia arriba, ¿vale? Entonces, la sensación es más bien, lo que queremos es mantener el ángulo entre el dorso y el antebrazo, es más una sensación de quebrar la muñeca hacia arriba, es más una sensación de que vas a querer hacer autostop, ¿vale? No un arqueo, no como si estuvieras en la moto desacelerando, ¿vale? Es más la sensación de hacer autostop y no la sensación de querer desacelerar en la moto, ¿vale? Entonces, así, ¿qué consigo? Consigo que la cabeza del palo esté más delante mío, el ángulo está más retenido, la cara retiene más grados, ¿vale? Todo una serie de cosas que nos van a ayudar a la hora de acertar en la bajada, ¿vale? Si arqueo y meto la cabeza del palo atrás, mal, ¿vale? Si en vez de esto tengo más esa sensación de quiebre de la muñeca izquierda, esa sensación de hacer autostop, la cabeza del palo se queda más delante mío, el palo retiene mayor relación con el objetivo, no tengo que compensar tanto rotando los antebrazos para poder enviar la bola hacia el objetivo, ¿vale? Entonces, esto debe ser de cosas positivas. Donde miraría al principio es importante, por eso no quiero que en la colocación inicial que las manos estén excesivamente adelantadas y la bola demasiado a la derecha, porque lo que hace eso enseguida es empezar a arquear la muñeca izquierda. Así es más fácil que ese arqueo siga, continúe y la cabeza del palo ya empieza a ir hacia atrás. No, como hemos comentado en otras ocasiones, punto del nariz, punto del palo y bola alineadas, ¿vale? Y así la varilla apenas está inclinada hacia adelante y así es menos probable, menos probable que empiece a desacelerar en la moto y empiece a arquear la muñeca, ¿vale? Entonces, comprueba la colocación inicial delante del espejo en casa, muy fácil. Lo que quiero evitar, bola muy a la derecha, manos adelantadas, muñeca izquierda ya de entrada bastante recta. Desde aquí es mucho más fácil que la cabeza del palo se mete atrás, ¿vale? Entonces, este es el movimiento número uno que estropea el juego corto. Tenemos que hacer autostop y no desacelerar en la moto. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el video. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un video al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los videos que subo. Muy bien, muchas gracias.